A la web de Renfe llegan todos los días miles de personas, de todos los perfiles y con necesidades tan distintas que no siempre se pueden explicar fácilmente. Con Irene prevemos resolver la mayor parte de las dudas de una forma próxima y sencilla. Bastará con hacernos la pregunta en un lenguaje coloquial y responderemos al instante. Además, Irene nos hará mejores en nuestra relación con el usuario. Conocer en primera persona qué es lo más demandado o qué respuesta no se encuentra en nuestra web y debería estar nos ayudará a desarrollar un proceso de mejora continua a la medida de nuestros clientes.